Amigos de Twitter Café, muy buenos días. Estamos acá a costumbre desde el Hotel San Martín. Estamos transmitiendo en directo desde el Hotel San Martín de Viña del Mar con el fin de llevarles el Twitter Café, que ya es un programa tradicional en nuestra zona y por supuesto con alcance nacional. En Twitter Café, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes desde el Hotel San Martín y también estamos todas las tardes desde Radio Valparaíso, y también los sábados de 10 hasta el mediodía. Hoy debutamos con un programa nuevo en Twitter Café, un programa innovador que pretende ser el centro de un tema que es importante en nuestra sociedad, que preocupa a mucha gente, y que es la MOA y sus tendencias. Hoy partimos en Twitter Café con la MOA en Twitter Café, programa que va a ser conducido por Mané. Bienvenida al Hotel San Martín, bienvenida al Twitter Café. Usted queda a cargo de la escena y nos presenta a los invitados. Gracias, Mané. Hola, buenos días. Mucho gusto, muy agradecida. Bienvenida también a ustedes para nosotros en este día maravilloso, la dinta de septiembre, con este sol radiante de primavera. Voy a presentar a mi invitado especial, el diseñador Miguel Lazo, a mi derecha, y a mi izquierda, mi asistente, la señora Andrea Mari, asesora de imagen. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Sigue, sigue. Mané, usted conduce programas, siéntase en su casa, Mané. Sí, ya me siento en la casa. Por supuesto, pues. Sí, hemos tomado un rico café, por lo tanto, bueno. Vamos a conversar algo muy interesante el día. Mané, antes de que basta, ¿tenemos premios para la gente que nos está siguiendo? Sí, tenemos cuatro premios. Pongamos énfasis, Mané, en los premios. Cuéntenos de qué se trata. A ver, los premios son muy interesantes para todas las mujeres en este minuto, que nos están viendo en este minuto. Que contesten una pregunta que yo voy a hacer, o que va a hacer Andrea, o puede ser Miguel, relativo a lo que vamos a conversar hoy día. La vista de moda, las tendencias, los tips y más. Ahora, quiero preguntarle a Miguel, porque hoy día se lanza algo muy importante que envíen en el Ello del Mar. Es el famoso desfile, ¿verdad? Donde el señor Lazo presenta su colección a partir de la vez de su obra. Y Andrea, yo estoy apoyada, preparada por ella, en su asesoría de imagen. Miguel, qué gusto tenerte en Twitter Café. ¿Cómo estás? Bien, bien. Súper contento de esta nueva experiencia. Me encanta el tema de las comunicaciones. Bueno, yo soy actor, así que para mí este es un tema que es muy agradable. En el tema del diseño de estuario, soy autodidacta. En el camino he aprendido todo. Echando ahí el diseño. Y, en la experiencia, hoy día es un buen evento. El evento de la tarde, para mí es súper especial, porque trabajo con una productora de moda, con la cual ya llevo trabajando bastante tiempo, alrededor de dos años. Me da fundamental en mi carrera. Ella me ha invitado a la semana de la moda, a he hecho algunos desfiles con ella. Me tiene, cree mucho en mi y me tiene mucha confianza. Así que, hoy día, a las 6 de la tarde de APT, vamos a estar ahí relanzando una colección que fue este verano, pero que ahora la promovemos como graduaciones y matrimonios 2011, terminando el año. O sea, damos el vamos a la primavera-verano-2002. Perdón, Miguel, repitamos la hora y el lugar. Ya, el tema, la hora es 18 horas en el Ennio del Mar. Este está ubicado en la avenida Perú, frente al... Así es, con la línea. Claro. Así que ahí nos van a encontrar desde las 18 horas hasta las 21, si no me equivoco. No soy el único diseñador invitado. Vienen Santiago, Israel Camus y Emma Charly. Y, también tiene unos premios. Sí, va a estar muy interesante. Muy interesante. Backstage, que va a ser realizado por ti. Así que, va a ser... Voy a debutar nuevamente en Backstage. Yo lo hago desde que estaba en el chat a dormir a Mar. Pero he trabajado con el señor Lazo en otro programa. Por lo tanto, sé como usted me dice, ¿no? Señor Lazo. Andréita. Hola. Mucho gusto. Bienvenida a Twitter Café. Gracias. Un gusto estar aquí. Ha sido maravilloso conocerte. Una persona hermosa. Ella es brasilera, de Porto Alegre. Asesoría de la imagen. Por eso les explicaba de que estoy en utilidad por ella. Sútilmente, como yo soy. Porque Mar y Montenero, en este Twitter Café, la moda es 100% natural. Sí. Sí. El concepto de moda es algo que está cambiando en el mundo. Porque la moda, en verdad, a ley de colores es eluidancia, es naturalidad. Y me encanta una frase que dice que la moda es el cerebro por afuera. Donde uno de verdad piensa y muestra el tiro. Entonces, un gusto estar acá. Y ojalá que las personas empiecen a se interesar más por el tema de asesoría de imagen. Lo que significa para la mujer de hoy. Porque hoy día la mujer ya no está en la casa. Sí. La mujer hoy día ocupa grandes puntos en el mercado hoy día, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, mientras que amo backstage, lo importante es que es ilusión. Las cosas, las esencias que uno tiene como mujer. Y no las debe perder nunca. ¿Ya? ¿De verdad? Nunca, jamás. Son cosas que tú traes o de la niña o las adquieres. Sí. Yo las traigo a las niñas. Miguel, qué interesante. Sabes que estoy muy contenta. Yo quiero que la gente sepa que te comienza más la vida. Tú eres viña marina. 100% nunca. Exacto. Nacido en viña, criado en viña y construyendo la carrera acá. O sea, con muchas intenciones de irme a Santiago. Pero tengo un problema ahí. No, no, no. ¿Tú me voy a ir? No, con el centralismo. Creo que no. Creo que tenemos que armar algo muy concreto en viña. Es decir, yo, la propuesta que siempre he andado ahí dando vuelta es hacer la capital de la moda en viña del mar. Porque todas las ciudades, todos los países tienen una capital de la moda. ¿Ya? Ya. Tenemos súper centralizado todo en Santiago. Viña es una ciudad maravillosa, con un clima espectacular, con un verano lleno de eventos. Eventos glamurosos como el Festival de Viña. Entonces, hoy en día, el canal que lo tiene a cargo ha hecho una beca inmensa en crear una alfombra roja que no existía antes, donde los diseñadores locales podemos manifestarnos. Lo que sí hay que tener cuidado con eso, porque se tiende a copiar y a traer a los extranjeros. Lamentablemente. Sin favorecer a la gente que está acá en Viña del Mar, o en Santiago, o en el resto del país, para poder mostrar nuestros productos. Hacer una gran vitrina de esto. Yo realmente tengo temas con los lados comerciales. Yo creo que todo puede llegar a algún trato. ¿Por qué? Porque yo soy un diseñador que me estoy abriendo paso, necesito ser conocido, y un buen rostro me podría apoyar. Por supuesto que sí. Y podría ir vestida espectacular. No me cae duda. Tengo colección de hombres de alta costura, tengo la colección que en este momento estoy mostrando. Entonces sí, me siento capacitado. Y sé que hay un montón de diseñadores más, porque yo estoy vinculado a un círculo de diseñadores bien importante, tanto locales como nacionales, en los cuales están capacitados para mostrar trabajos maravillosos. No cosas que uno diga, ah, son mediocres, no están a nivel internacional. No. Cosas maravillosas. Y descartando ya a los consagrados, que para mí son gente que ya están posicionados en el mercado, como Rubén Campos, y con muchos. Sí, no podemos nombrar muchos. Exacto. Pero existe una camada muy importante de diseñadores nuevos y muy jóvenes. Muy buenos y muy talentosos. Yo en la Semana de la Moda estuve con personas que tenían a más de 25 años, trabajos espectaculares, maravillosos. Entonces yo creo que hay que creer en ello. Sí. Hay que creer en mí. Hay que creer en todo este grupo de gente y demostrar que la cosa se puede localizar y podemos hacer de esto un producto maravilloso. Es decir, exportarlo. Además. Como muchos diseñadores locales ya, nacionales lo han hecho, pero pescar este grumbito y darle una cabida, una vichina tremenda. Y Viña presenta esas condiciones. Viña tiene muchos lados donde se podría hacer pasarelas. Podríamos hacer una capital del spot comercial, porque tenemos lugares que fotografían. Maravilloso. Tenemos centros neurálgicos y en Viña, pero en regreso de todo día a día. Eso ya lo conversamos, ¿verdad? Claro. Entonces se puede hacer algo muy maravilloso con relación a la moda. Tenemos un invierno que también es maravilloso. Tenemos unas costas que en invierno se pueden apreciar muy bonitas. Tenemos restaurantes, tenemos discotecas. Ah, tenemos de todo. Tenemos de todo. Sí, hoy es viernes. Lo que falta es creer en los diseñadores locales y en todos los conceptos estéticos. Todos los conceptos estéticos los podemos hacer acá, en Viña del Mar. Porque ya tenemos al frente o al paraíso, que es una pachucona de la humanidad. Entonces hagamos la capital de la momaca. Es Viña del Mar. Perdón, me mané. Miguel, Andrea, hay una pregunta ya. Vanessa Brito pregunta que quiere conocer la propuesta tuya, Miguel, para este verano. A ver. Yo les voy a contar un poco mis propuestas. Yo soy como un poco ambicioso en mi peca y me gusta abarcar todo. Tengo línea urbana, la masculina, que se llama Spontaneous Man, en lo cual es una línea fresca que los veranos trabaja base de mucho líneo. Tengo una línea femenina que se llama Chiquilla, que es un trabajo base de muchos algodones y lácteos en colores encendidos para darle más vida al cuerpo, darle más luz. Volumen. Claro, volumen. Y también en algodones y también mostrando mucha piel, alto escota, alto brazo. Mucho encaste, mucha gaza, mucha cera. Va en tendencia a igual estar como bien segmentado, es decir, que va como de los 15 a los 25 años. Pero también no tengo problema en crear colecciones para gente más adulta. Como yo, por ejemplo. Como se atreva. Porque hoy en día la mujer más adulta se atreve. Se atreve bastante. Ya no están recatadas, ya le da lo mismo. Y yo lo encuentro que está bien. Está relleno. Eso tiene que equilibrar. Y yo lo que más le doy énfasis en este periodo son las líneas de alta costura. Que yo me baso con temas simples. No me complico mucho con el tema. Lo hago mucho con las gaza, los chifones, todo. Que tengan alto movimiento porque les doy mucho volumen. Son vestidos de alta noche porque son muy largos. Con colas de abastro. Alta costura. Con colas de abastro. Entonces esa es como la propuesta que tengo ya para este final de año. Que es el tema de matrimonio, graduaciones, fiestas corporativas. Todo lo que viene, todo lo que ya porque no nos queda nada para terminar el año. Te felicito. Creo que hoy en día va a ser una gran puesta de escena que vas a hacer. Ahora quiero saber qué te motivó a llegar a ser este diseñador. Antes que nada, yo te quiero dar la bienvenida a Chuty Café, La Moda de él. Porque esta es la plataforma para ti. Sí que siempre está más limitado para traernos más tips, tendencias. No, muchas gracias. Me encanta la idea y cuenten conmigo todo. Porque conmigo estoy súper bien informado de las cosas que están pasando. Ya como les digo, el medio de diseñadores en Créenme Desenvuelvo. Sé los eventos en que están participando. Sé todo lo que están haciendo. Y también que ellos también tengan la idea de llegar acá, sentarse y contar todo. O sea, hoy en día, por decirle, hay un gran diseñador de Santiago que es Raúl Camus. Que encuentra espectacular su trabajo. Y lo tenemos en el evento de vida. No habitualmente pasa por Viña. Exactamente. Él está muy localizado y posesionado en Santiago. Entonces, en un futuro podría ser invitado y venir a contar su historia de vida. Es muy interesante también. Gran amigo Israel Camus, un saludo para ti. Yo sé que estás mirando el programa. A ver, la primera persona que poste a señor Lazo, quiero que me diga qué significa aporte. Y se va a llevar el premio. Y se va a llevar un premio. Yo le voy a contar un poco el premio de mensaje de vida. Ah, sí, interesante. El premio es otra de mis colecciones. Que es la de accesorio. ¿Puede repetir la pregunta? La primera persona que postea al señor Lazo, diseñador de esta postura. Y que sepa lo que significa la palabra aporte, aporte y se lleva el premio. Bueno, voy a contar un poco el premio. El premio. El premio es otra de mis colecciones que se llama Juana la Loca. Eso me encanta. Bueno, es un homenaje a mi madre, que era una loca. Una loca creativa. Y es una cartera. También de mis colecciones de accesorios. Yo te digo, en las colecciones de accesorios tengo carteras, bananos, billeteras. Todo enfocado a la mujer, que le gusta el producto exclusivo, la línea es diferente. Ahí está la propuesta. Así que eso se va a llevar de premio. ¿Quién responda la primera pregunta? Miguel, repitamos el premio, por favor. El premio es una cartera de la marca Juana la Loca. ¿Ya? Mi Miguel Lazo, lo que te vas a hacer son líneas que me contan a hacer. Así que esperamos que luego... No, si no para postear, no para postear. Sí, por supuesto que lo va a postear. De todas maneras, ¿cómo que no? Sí. Hoy día es una noche... Estamos haciendo algo en no ahora. Totalmente en no. A través de la puerta 2.0. Sí. A través, mediante Twitter Café. Sí, interesante. Listo, Mané, tenemos ganadora del primer premio. ¿Ya? ¿Quién es? Justamente Vanessa Brito, que significa listo para llevar. Palabra francesa. Exactamente. Listo para llevar. Vanessa Brito, Mané, dedique unas palabras a Vanessa que nos está siguiendo. Vanessa, mucho gusto. Encantada de conocerte a través. Ya vamos a conversar. Agrégame a Facebook, a Mané Montenegro Garn. Ya luego subiré mi nueva página. Te felicito. Veo que estás muy enterada de lo que significa la MOA. Porque una palabra aprieta por usted, no cualquiera lo sabe. ¿Se ganó premio quién? Vanessa Brito, claro. Vanessa Brito. Sí, claro. Que agregue a Twitter Café a su Facebook. Y también que me siga. Que siga Martina Montenegro. Que la moda es Chichel Café. Oiga, ¿cómo retira este premio, Mané? El premio lo retira en mi sala de estudio que tengo en Reñaca. En Between Coffee. Que está en mi muro en el Facebook. Between Coffee. Between Coffee. Ahí va a quedar a disposición desde el lunes. A partir de ya de... Sí, a partir del lunes. Ok. ¿Y qué más le podemos contar? Seguir contando a los amigos para que no hagamos estas pausas de silencio. No, no hay ninguna pausa de silencio. ¡No! Sabes que quiero saber tanto de esa persona que ha dicho lo que es un pleta por tel. Porque me interesa mucho saber la edad, sus tendencias, su moda, su estilo. Que es tan importante hoy en día. Vamos a preguntarle aquí, ¿eh? Sí, me gustaría mucho saber. ¿Qué está escuchando? Oye, Mané, cuéntanos, ¿cómo se llama ahora los eventos? ¿Qué es lo que hay un día en el Enjoy? En el Enjoy hoy día hay una gran gala. Un fashion. Un fashion. De la doctora Daniela Rivas. Con tres grandes diseñadores. Que son el señor Miguel Lazo. Israel Camus. Y... Emma. Emma, perdón. Emma Charki. Y el señor... No, ahí están los tres. ¿Y el qué habla? Hay que contarle que él es muy bien. Sí, por supuesto, de bien, de colección. El único diseñador de Viña Marino. El Viña Marino es el único. Y a él son de Santiago. Son de Santiago. Que no les presta para nada. Pero me gusta mencionar que somos de Viña. Y aquí es de Viña. Es de Viña. Claro. Entonces jugamos a la loca. Oiga, hay que hacer mención acá a otro seguidor. Sergio Antonio Alegría. Sergio Antonio Alegría se ríe del nombre Juana la loca. Ah. Sí, sí. Le causa mucha razón. Bueno, les cuento a él. Sí. Ya que es varón que tengo otra colección que es de accesorios masculinos que se llama Carajo. Y es para los hombres, para todos. Joder. Para los jodidos. Exacto. Carajo. Carajo. Que también tiene una línea de bananos, jockey, billeteras, bolsos, morales. Todo eso es carajo. Y eso lo puede encontrar en ferias de diseño. Y hoy en día tengo algunos productos en el bolso rojo en Ecuador, acá en Viña. En el bolso rojo. Exacto. Es como la tienda que tiene mayor cantidad de diseñadores locales agrupados con líneas exclusivas. Todas las líneas ahí son exclusivas. No hay nada que sea comprado del extranjero, importado. No. Todo es local. De buenos diseñadores. Hay muy buenos trabajos. Así que ahí pueden encontrar algunos de mis productos en el bolso rojo. Manía, una pregunta. Dígame. El evento de Doyen en John. ¿Cómo puede ir una persona común y corriente? A ver, este sistema es por invitación de la productora, ¿ya? Se sube el evento a Facebook y cada persona, digamos, que está agregada a la señorita Daniela Riva, Models Producciones, por supuesto que puede mandar un correo a dr agencymodels arroba gmail punto com. Repitamos, para asistir a Vivi al evento. Exacto. No sé si hay cupo en este momento porque por espacio físico el Enjoy, segundo piso donde se hacía Nija Wild Tropic el año 2009, ¿verdad? Es la verdad que relativamente no es muy grande, ¿ya? No estamos hablando del casino, no estamos hablando del Sheraton. Por lo tanto, igual, doy el paso en este momento. ¿El correo, perdón, Mané? El correo para poner su nombre solamente es dr agency. Ah, agency. Sí, con Y. Sí. Models. 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 Arroba gmail punto com. Gmail punto com. Ok. ¿Y a qué hora comienza el evento? A las 18 horas, hasta las 22 horas. Puntualidad, por favor, porque eso es muy importante. Porque la gente siempre llega a estos eventos con muchas expectativas. Se fijan a tener asiento en primera fila. La verdad que no es así. Igual, sería importante que agregaran en Facebook a Dani Rivas o Leo Remodels. Sí, por supuesto. Porque estos eventos no son casuales. No son casuales, se están haciendo a menudo. Y hay unos, perdona, Miguel, hay unos que se hacen también de día de semana, muy interesantes. Y yo soy yo por ahí. Me contaron los secretos. Sí, yo participaba en varios. Yo me encuentro con mucha gente cuando camino por la calle, tú sabes, ¿no? Porque además ustedes saben, yo soy de las personas públicas. Vanessa Abrito nos cuenta que, primero, encuentra genial este programa. Está encantada de participar y seguirnos. Y dice que es Dequil Puemane. Ay, ¿quién? Tiene 24 años. Ya, 24 años. Sí. Jovencísima. Dile que la quiero conocer. Muy bien. Y que la espero en el Between Costs. Ok. ¿Te sabe la dirección, Vanessa, exacta? No, solamente tiene que llamar al teléfono que te diga. Sí, recién. No sé si te lo di. En 032-21-2278. ¿21-2278? Sí, sí. ¿Y preguntas por? No, solamente tiene que dejar la reserva para este correo. Montenegro. Montenegro.gan Arroa.yajú. Entonces, bueno, aquí en Twitter Café estamos hablando de moda, por el diseñador Miguel Lazo, colección extrema. Twitter Café a la moda con Manuel Montenegro. Es una transmisión inédita y miríamos que pionera en Chile a través de la plaza digital de Twitter Café. Andréita, cuéntanos un poco más de ti. Quiero saber mucho de ti. Sí. Me siento feliz y lo quiero decir, porque la verdad es que... Quiero contar esto, porque siempre digo yo de que cuando hay este caminar diario, que nosotros hacemos todos los días, como yo doy de casa, tú también doy de casa, tu empresario, siempre vamos encontrando gente en el camino y así nos ocurrió. Sí. ¿Nos encontramos dónde? En un café. ¿Y cómo se llama el café? En BG Café. Sí. Ahora, la primera persona que llame para esta asesoría de imagen va a tener dos desayunos, o sea, para dos personas, un desayuno en BG Café. Manía, a ver, repitamos el premio, es una asesoría en imagen. Ella sí. Dada por Andrea. Sí. Por Andrea Mari. Asesora de imagen. Mi asistente en este momento para Twitter Café. Oye, Andrea, ¿en qué consiste esta asesoría de imagen? ¿En qué consiste este premio? Expliquemosle a la gente. Yo trabajo como asesora de imagen y dentro de la parte de asesoría yo ordeno guardar ropa, porque las personas de verdad compran mucho, ellas no saben comprar y ellas ocupan en 80% de su tiempo, 20% de su armario. Y la idea es que ellas usen 80% del tiempo, 80% de su ropa. Yo también asesoro con los colores, el tipo de escote, los tipos de pantalones adecuados al cuerpo de la persona. La maquillaje también, los colores que caen bien con la piel, el pelo de uno. La gente está preguntando cómo participar, Mané. Hay varones ya interesadísimos en conocer, Andrea. Pero por supuesto, en Bitcoin Café, los datos que he dado, 032-21-227-278. Sí. De lo contrario, tan fácil como monteneirogan, arroba, yahoo.cl. Mané, ¿qué pregunta vamos a hacer ahora o cómo se van a ganar estas asesorías, ni más que nuestros seguidores? ¿Qué hacemos? ¿Una pieza? Sí, que me digan cuáles son los colores del verano 2012. Las tendencias para equilibrar. ¿En colores? En colores, sí. Maquillaje, eso. Sí, ropas y accesorios, sí. Ah, con esto me sale a mixta. Ah, con esto me sale a mixta. Es que no me hagan, eso es un poco. Sí, es un poco integral. Oye, perdón, perdón. ¿Cuáles son los colores para este verano? Sí, las tendencias del verano 2012. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias para el verano. ¿En colores? En colores. En colores. ¿Quién lo sabe? Sí. Me quiero callar. Me quiero callar. ¿Por qué? No, porque si no se van a ganar, me voy a ganar. Oye, están preguntando, Mané, que repita el número telefónico, por favor. 032-21-22-278. 032-21-22-78. El teléfono de Vituín Café. Vituín Café. Pero más fácil es montenegrogan arroa yahoo.cl. Ok, estamos en Twitter Café, acá desde el Hotel San Martín. Hoy, la mamá en Twitter Café con este programa que cuenta con el auspicio de Caja de Compensación Los Andes. Calidad de vida, toda tu vida. Caja de Compensación Los Andes descubra los beneficios de Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl. En Twitter Café estamos lunes, miércoles y viernes acá, como ustedes nos ven, desde el Hotel San Martín. Y también estamos todos los días a las 18 horas en Radio Valparaíso, 105.9 FM. Y también estamos, por supuesto, los días sábados de 10 a 12 en Radio Valparaíso. Twitter Café, una nueva apuesta comunicacional que pretende, por supuesto, dar cabida, dar posibilidades de comunicación a tanta gente que hoy lo necesita. Y que, por supuesto, los medios tradicionales no se preocupan de ello. Twitter Café también busca, con toda la información que entregamos, mejorar, apostar a mejorar nuestra calidad de vida. Adelante, Mané, sigamos con la moda. Esta es la plataforma más grande para todos los diseñadores y emergentes para mostrarse. Como no tienen vitrina, Twitter Café, la moda en, esta es la plataforma más grande para que puedan mostrarse. Por favor, escríbanme a Montenegro, gan, arroba yacu, punto cero. Oye, perdón, Montenegro, gan, g, u, n. A, g, a, 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 r, n. R, n, oiga, lo escribí mal. Sí. Doble a. A ver. Montenegro, g, a, a, r, n. Exactamente, arroba yacu, punto cero. ¿Y los colores? No, no, llegan los colores. No, llegan todavía los colores. No sabemos, no sabemos. Vamos a ver cómo están actualizados a través de la Instagram, la boda, los colores y las tendencias. Oye, Mané, ya tenemos como invitado a Miguel. ¿Qué otros invitados vamos a poder tener acá los viernes en Twitter Café? A ver, vamos a tener harto, si fue que sabes que yo les tengo sorpresas. Muy bien. Sorpresas muy buenas. En octubre va a venir a Twitter Café Ignacio Quirigero. Y creo que la mujer se llama loca. ¿Quién? Ignacio Quirigero. ¿Quién? ¿Quién es Ignacio Quirigero? ¿Quién es un actor? Un bombón, un bombón, obviamente. Pero yo no quiero un bombón simple. Ah, me dice, ¿cuál bombón quiere usted? Un ferreiro. Es uno, un Mozart. Ah, sí. ¿Cierto? Un bombón de nuevo. Dime una cosa, perdona, Andréita. Esto de las razas, de los encajes que están tan de moa, las combinaciones de colores, la tan fresura que hay hoy día, porque hoy día es como muy vaporosa. Perdón, perdón, María, interrumpimos aquí. Fran Mesa, Fran Mesa, perdón, respecto del premio de esta asesoría en imagen con nuestra amiga brasileña, Andrea Mari Figueroa, que dice que el color que pegará fuerte, dice Fran Mesa, este verano es el azul, y todas sus tonalidades, y por supuesto, además, el blanco. Sí. Ah, ganó. El blanco, el blanco. Y el negro también. Y el negro también. El negro es clásico. Pero esta vez, en este verano 2012, se viene, pero con todo, la combinación del negro con el blanco, lo que hablábamos, y también los azules, los lilas. Sí, los colores también, cobre, la gama de las naranjas. Los tonos tierra. Los tonos tierra. Pero ganó premio Fran Mesa. Fran Mesa. Muy bien. Entonces, nos tiene que llamar, nos tiene solamente que mandar su correo a, digamos, sus datos, todos, para que nos encontremos en Between Coffee. ¿Ya? A Montenero Garn, arroa hume, perdón, arroa yacu.cl. ¿Ustedes vamos a mostrar la asesoría? Ah, sí, 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 por supuesto, claro. Sí, yo pienso que ahora van a ver algo, que creo que en ninguna parte ni en el programa se ha visto. Mané, vamos a ver una pausa. Hay gente que está diciendo que no se sabía los colores. Amigos que nos están siguiendo. Pucha, nunca ganó, nos dicen así. Ay, pero ya van a ganar. Ya van a ganar. Ya van a ganar. Pero ya van a ganar. Pero ya van a ganar. Pero ya van a ganar muchos precios. La gente que nos está viendo, por favor, díganle a sus amigos, ayúdenos a que esto se difunda hoy mucho más. Tenemos muchos seguidores en este momento. Por favor, que sumen más amigos para que podamos ahí participar y ver este programa Innovador Inédito en Internet en Chile, Twitter Café, la moda en Twitter Café con Mané Montenegro. Mané, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. 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 Estamos de vuelta acá desde el Hotel San Martín de Viña del Mar con Twitter Café. Hoy debuta este programa La Moda en Twitter Café con nuestra amiga Mané Montenegro. Mané tenemos ya una ganadora que ganó una asesoría en imagen con nuestra amiga brasileña Andrea Mari Figueroa que ella ahí está posteando sus direcciones y esa asesoría aquí nos pide que repetir el correo. Es montenegrogan arroa yacu.cl Qué lindo. ¿Cuántos años tiene Fran? Quisiera saber. Ok. Vamos a esperar la respuesta. La respuesta de Fran. A ver, cuéntame ¿qué se viene para la próxima semana? La próxima semana se me viene algo espectacular. Sí. Un fotógrafo en Santiago que se llama Juan Pablo Foto. Es un fotógrafo de la carrera de Cata Palacio, ex-conductora de Gingos que vuelve pero estuvo guaguita y ahora vuelve a la televisión relanzando su carrera y se va a hacer una sesión de fotos con una que tiene que ver con chiquilla, que es la colección urbana con coloría. Qué lindo. Así que eso se me viene el próximo viernes. Es la sesión en Viña. ¿En Viña? Exacto. ¿Y dónde será eso? No, hasta el momento se está a cargo de la producción. Ah, perfecto. Yo solamente me encargo de vestuario. Así que ahí estoy a full diseñando, confeccionando para tener cosas maravillosas porque aparte la Cata Palacio es hermosísima. Es hermosísima, así que súper contento con ese proyecto porque es muy interesante cuando los rostros televisivos, que de repente uno los frivoliza mucho, ocupan tus cosas porque ya se empieza a vender la masca. Empieza a ser de muy conocido porque ya te lo va a cubrir Chilevisión. Claro. Entonces el producto es un todo. Todo nos potenciamos. Así que va a estar genial lo que se viene a cortos lazos. Mira, te felicito, te felicito porque realmente es una apuesta nueva. Sí. Definitivamente. Bueno, con relación a eso mismo, he tenido la oportunidad a través del diseñador Santiago, Felipe Toledo, vestir a los Mister Chile. Sí. A Felipe Toledo el año pasado y este año, no recuerdo que era el Mister Chile y a la vez Mister Argentina porque él tiene los dos canjes. Es decir, Chile y Argentina. Perfecto. Y este año vestimos a Julián Bocchio. Ya. Que es también un personaje, si no me equivoco, Gingo Calle 7. Ya. Así que, bueno, en mis páginas pueden enviar fotos de las sesiones que se hicieron con ellos, que son... Perdón. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Así que, por favor, entren a las páginas, a los Facebook. Sí. Y en este momento, creo yo que es una de las redes más grandes, porque el Twitter sí, pero el Twitter tú lo puedes ver mucho, ¿ves? Claro. Es más rápido, es una dinámica más rápida. Pero en el Facebook, tú tienes la posibilidad de ir página a página mirando. Y yo, contra eso, hoy día voy a hablar algo maravilloso. Una amiga mía, diseñadora italiana, que hoy en día está en Milán, la señora Rosa Cavalleri, ella hizo y presentó su colección para la Miss Universo. Hoy en día, ella se encuentra haciendo su colección 2012 y la tengo en mi muro. Por favor, vayan a Mane Montenegro GAN y vean esa colección. Esa colección se está vendiendo. Así que, las personas que quieran, pueden hacerlo tal como dice el link que está puesto en el Facebook de Mane Montenegro GAN. Andreita, tú me estás hablando de algo bien interesante, Dante. ¿Qué pasa con esto de los accesorios, de la ropa, de los colores? Sí. Me encanta la moda y a todas las personas que trabajan con moda, el accesorio es el gran cambio que se hace en el estilo de la persona. El look personal. Sí, totalmente. Y lo que observo es que acá en Chile, en general, las mujeres no utilizan mucho los accesorios. No se atreven. No, no mucho. No se atreven. Y la primera pregunta. Y los hombres en Chile, ¿se atreven a usar accesorios o...? Muy pocos. Muy pocos. O son timidicos. Sí, estamos hablando de timidicos. Más que timidicos diría yo, ah. Sí, es que hay una cultura que los hombres como que creen que los accesorios no es para hombres. Exactamente. Son solamente para las mujeres. Sí. Y no es así. Pero no es verdad. No es así. Yo he trabajado con modelos hombres y los he visto. Tenemos una experiencia muy linda que se llama Los Chicos de París. Les mando un beso enorme a todo ello, pero los adoro. Trabajamos con un backstage, pero divino. Ya les voy a mostrar la foto. Hay unos personajes ahí que venían en la televisión por ahí. Hay unos programas que están dando, ¿no? Así que, Mariano, un beso grande. Tesoro. Fuiste un gran apoyo también. Gaspi. Estamos a la hora. Y... Subieta. Cristian Subieta. Un personaje también. Ya se los voy a mostrar. Vayan a mi página y lo van a encontrar. Ellos se atreven. Ellos se atreven. Ellos se atreven. Mané, Mané, hay gente ya interesada en el premio del anillo. Repitamos, ¿qué premio es Mané este del anillo? ¿Perdón? El premio del anillo. Sí. De la característica del anillo. Ah, yo dije ya. Vamos. ¿Qué es la tendencia hoy día en lo que es accesorio de fantasía de billete? ¿Y cómo se lo tienes que ganar? Ah. Tienen que dar alguna respuesta, ¿no? Tienen que dar alguna respuesta, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es el premio del anillo quirúrgico? De acero quirúrgico. Ok. Y la pregunta es... Ya viene, ya viene, ya viene. Con relación a los accesorios hay algo que... Yo creo... Bueno, yo soy muy bueno para plantear mis puntos de vista. Por supuesto que sí. Y creo que en Chile somos demasiado tradicionales. Y caemos en los metales finos. Los más conocidos, plata, oro. ¿Ya? Sí. Los más populares. Y la mujer chilena se acostumbra a usar esos dos. ¿Ya? Y le cuesta mucho caer en el accesorio de bisutería. ¿Por qué? Porque lo puede entender a encontrar algo vulgar. Porque no es su pieza de oro, no es su pieza de plata, no. Pero es todo lo contrario. Hoy en día, con un tema de seguridad, más vale tener bisutería. Sí. Pero hay bisutería finísima. Es muy buena. Existen bisutería finísima, tanto en los conceptos de materiales como en los conceptos de técnico. Y yo creo que es invitar a la gente a aplicarse, a usar bisutería. Hoy en día también existe, para que la gente que piensa en los valores, existe un montón de partes de consumo. Exactamente. Y lo pueden confeccionar. Cosas personalizadas, maravillosas, a bajo costo. Exacto. Diseños propios. Diseños propios. Atrévanse. Atrévanse. Cosas de atreverse. Ya se corren el mío porque tienen su buena pieza de oro y no quieren salir a la calle una niña. Atrévanse con la misionería, hay buenos precios. Y si no, fabricenlo. Ocupemos las joyas. Las joyas. Esas joyas que son recuerdos de familia. Esas joyas que han sido regaladas por un novio. Esas joyas que han sido regaladas por un marido. Porque la verdad es que hoy día hay una diversidad de cosas. Sí. Atrévanse a usarlos solamente de noche. De noche, en una fiesta muy especial, donde uno va un poco más de amorosa. Ya sea una graduación de un hijo, puede ser el nacimiento de alguien, el bautismo, puede ser un matrimonio. Ahí atrevas a usar eso. Pero en el día, atrévete. Atrévete a usar. Todas estas tendencias que hay hoy día en la ciudad de México, que no fueron maravillosos. Tengo una querida amiga y cantante, que es Andrea Labarca. Entra a su página, por favor. Porque lo que ella construyó es maravilloso. Tanto así como la señora Rosa Carvaliere, que es una diseñadora. ¿Y qué pasa con el premio del anillo? El anillo ya va. Oiga, una pregunta. ¿Vamos a hacer alguna pregunta, Mani? Sí. Yo quiero saber, a ver, porque esto va muy involucrado con el ser humano. Quiero que me contesten, ¿qué significa el P-N-I? P-N-I. P-N-I. Prop. La preguntita. Oiga, la preguntita. Preguntita para diseñadores. Pero es muy importante. Ustedes lo saben. Paso más allá del diseño. Sí, es una pregunta directamente, aclaro a alguien que conoce la moda. O está inmerso en la moda. Sí. Completamente. Retomando algo de los accesorios que yo no conté del evento hoy día. Perdona, eso quiero saber. No tiene relación con el evento hoy día, pero hoy día va a ser utilizado. Ya. Resulta que para mi colección, que fue lanzada en la Semana de la Moda de Viña del Mar, también una producción de R-Model, en el Casino de Viña, que fueron tres días de pura moda, donde los diseñadores locales marcamos tendencias. Tendencias. Trabajé de la mano con una diseñadora de accesorios. Ah, sí. Sí. Ella es Daisy González, con su marca Paramento, que para el evento se llamó Paramento Extremo. Porque la línea es extrema. Como yo, como tú. Exacto. Yo soy extrema. Tú eres extrema y tú eres extrema. Exacto. Así que me creó una línea especial para cada prenda, para cada vestido. Y hoy día va a ser expuesto también en el desfile de la New del Bar. ¡Qué lindo! ¡Mira lo que vamos a ver! ¡Uy, yo podré ver todo eso porque tengo que trabajar! ¡Me encanta hacerlo backstage! Oye, perdón, Mané, amigo, Miguel, Andrea. Oye, Abel, tú estás ahí conectado. ¿Podremos leer a quién nos está siguiendo por allá, Abel? ¿Abel Piña? Sí, está Sergio conectado, Vanessa y Caterin Rivera, que trata de buscar qué es PNI, pero la verdad es que no sabe. No sabe. No sabe. Por allá... Están concursando por allá, ¿no? ¿Qué es el PNI? No, no, no. Sí. No cuente, ¿no? No, 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 no. Abel, usted me grita cuando aparezca una respuesta. Ya, pues ya, pero ¿cómo no van a saber lo que es el PNI? Por favor. Y una colocación también a respecto de los accesorios, es que los extranjeros llegan acá en Chile, sobretodo en Valparaíso, y ellos pagan muchas y muchas y muchas muchas por armas, por accesorios, y la verdad es que acá en Vinho, los vinho marinos, los porteños, los chilenos y yo con brasileños pueden comprar mucho más accesorios, y es un accesorio que ellas se vuelven completamente locos, y llevan al exterior, y usan su mecánico, y limpio, y limpio, y limpio el accesorio. Sí, 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 hay muchos enseñadores emergentes en lo que es biutería, en lo que es las mezclas de los puestos, 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 con las... Sí, los tipos de carteras. Exacto. Y lo único que está tan hermoso son las pandoras. Las pandoras, las pandoras están de última de verano. Tendencia 2012. Se usó mucho el... Muy sutil. Pero ahora, como dicen, la ye... Ya, pues, ¿qué pasa con el...? Oigan, el amigo acá que dice que nunca se gana nada, nunca se gana nada, dice que no sabe lo que es, que lo busque ahí. Sí, sí, sí. No puedes comprar Google. Dios, por favor, señor. Le vamos a dar una ayuda. A Google. No, no, porque si no, no vale el premio. No, porque si no se gana nada. No, no, se va a ganar algo, se va a ganar. Porque este sistema de tendencia y de moda, en Twitter Café, no se pueden imaginar las sorpresas que pueden tener. Uff. Vamos a ir sumando programa a programa. Twitter Café acá desde el Hotel San Martín. En Twitter Café, Montenegro. ¿Cuál es el nombre de la persona que ganó una asesoría? Fran, Fran, ahí lo vamos a buscar. Sí, sí. Es la Fran. La Fran ganó. La Fran, sí. Sí, la vamos a esperar en el vestuí, nos vamos a tomar un rico café. Sí, sí. Uy, que la vamos a hacer bien. Sí. No tenemos tanto que conversar. Uff. Tú también puedes acompañarnos. Sí, sí. Tú deberías acompañarnos. Sí, sí. Sí, sí. Y a la Eli. Bellas mujeres, bellas emprendedoras. A más lugar. Con un café, que véanlo por favor. Entren por favor a Mari Montenegro Garn, que es mi Facebook, y vean lo que es Between Café. Reñaca. Por favor. Te vas a dar cuenta. Hay una energía, ¿cierto? Sí, es verdad. Una energía que fluye. Estamos rodeados de muchas flores. Hay un sitio que fue privado, por si acaso, uno nunca sabe, que lo puedes utilizar. Así que tú reservas y vas. Pero realmente, si tú en Café, Reñaca, la lleva. La lleva. De todas maneras. Y acuérdense. Montenegro Garn, arroyacu.cl Oiga, acá nuestro amigo Sergio pide una pista desesperado. Ya, a ver. La pista, la pista, la pista. Peneí dice que tiene que ver, dice él, con los anillos y collares, pero no lo logra encontrarlo. No lo logra, pobrecito. ¿Cómo se llama? Se llama Sergio Antonio Alegría. Ay, Sergio, mira, te voy a dar una pista. Antes de la pista, antes de la pista, saludos para Miguel. Grandes saludos desde Santiago. Natalia María. Gracias, muchas gracias. Gracias. Que le invito a seguir mi página. Yo tengo muchos blogs. Que lo busquen por mi nombre, miguellazodesign.com Está Miguel Lazo, está Juana La Loca, está Carajo. Todos están linkeados entre sí. Así que cualquiera que entre, van a vincular conmigo. Y están todos mis trabajos. Hay muchas fotografías. Hay videos de eventos. Geniales, espectaculares. Algunos comentarios por allá. Repitamos lo que está diciendo la gente ahí en esa red social. A ver, a ver. Karen Rivera me dice si puede ser positivo, negativo e interesante. Así como el PNI es algo realmente interesante. Que no lo tomen a la mano, por favor. No, 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 es algo, pero es que no les voy a dar. Hay un concepto psicológico acá que pregunta si eso es PNI. Sale en Google, positivo, negativo e interesante. No es la respuesta, Mario. No es la respuesta. Ok, ok. No es la respuesta. PNI es una cosa que va ligada a un humano, hombre, mujer. Desde nace la guagua en el vientre materno, hasta hoy día que somos unos adultos. Hasta la vejez. Por lo tanto, es importante en la vida saber lo que es el PNI. Más saludos para Miguel, Natalia, Rebeco, María y Miguel. Saludos para Miguel Lazo que la está rompiendo ahí. Mucho cariño en mi familia. ¡Ay! 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 Las quiero mucho a mis primas. A ver, ¿ pasa algo más en su red social ahí? ¡Ay! 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 Bueno, podríamos hablar de algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. la modelo seré yo pues se da cuenta conversamos no tenemos mucha práctica en el tema de la gente se complica un poco con los accesorios con las prendas que se relajen un poco en el tema importante si quieren ir con jeans zapatos no zapatillas jamás zapatillas y arriba colores luminosos transparencia usar un peto una corsetería perdón 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 un secreto vieron lo que hizo andrita lo vieron no lo vimos secreto secreto mujeres mujeres atrévanse miren cuando uno se pone el labial cuando uno se pone el labial permiso cuando uno se pone el labial el brillo siempre normalmente cogea la dentadura sucia es este es el secreto es un secreto se los entrego bueno pues a ver yo yo estoy muy de acuerdo contigo porque la verdad que las zapatillas no sé para mí no creo que no hay recomendaciones no sé si no cuéntanos un poco el maquillaje que podrían usar esta tarde en el evento sí el tipo de maquillaje yo propongo a las personas que veo que sea algo más liviano como que más natural porque la tendencia es de más colores y que use algo que se sientan bien porque lo importante es que la persona aprenda a usar y sientan bien sientan bien porque está personas que dicen no pongan de pestañas la vida lo que hacen es fácil yo dije que la pestaña no se atreve pero saben lo que es fácil que es fácil es fácil pero es que uno también tiene que sentirse bien y estar bien y más que tener la ropa bonita saber vestir la ropa combinarla pero estar bien y sentirte cómoda y con la manera de pasar dos días con si exactamente se siente cómoda sí porque no te va a poner algo por ejemplo o sea una niña de 20 años puede usar lo que quiera una mujer de 40 también puede usar lo que quiera sí sí pero nunca caer en el disfraz porque va a preguntar si así que identifica la edad así que va identificando la edad Estamos a dos minutos de generar el primer programa de Twitter en la moda. Y nadie supo lo que era el PNI. El Twitter Café a la moda. ¡Ah, no! Tenemos un minuto más, ¿eh? ¿Por qué? Es que no, pues que yo quiero que... ¿Cómo no van a saber, amiga? La pista, otra pista, dale la pista. La pista es definitivamente... Le gusta la pista repotiendo, oca, zapata, y de población no hay víctima. ¡Ah, qué bueno! ¡No, no es eso! Yo quiero que se gane en el premio. Una pista, una pista cercana. Es psicológico. Que te da a la vida interna. ¿Tiene que ver con los conceptos positivos, negativos, no? Ah, positivo totalmente. ¿Se usa? ¿Es una prenda de vestir? No, no, nada se usa. Es... Es una estigla. Es lo que cada ser humano diariamente debería leer para su vida diaria. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Se los digo... Es lo que cada ser humano... Es lo que cada ser humano todos los días, o cuando tú tengas el tiempo, que tengas un relajo, que te vas a la playa, te entiendes, o vas a un café, que se yo. Porque la verdad es que como soy lectora compulsiva, soy compulsiva en tantas cosas, yo en realidad busco, 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 y dago, y dago, y dago, y dago. Bueno, y creo que el PNI me sirvió, a mí como persona, para sentirme nada de mi mejor. Ahora, si no saben el PNI... Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Sí, no, porque está bueno, y tengo otro más. Espérense nomás, yo los voy a pillar. Ya, Maré, nos queda un minuto para terminar la moda de Twitter Café, y dar las gracias por vuestra participación, y contarle a nuestros amigos que nos están siguiendo, que no son menos, que son bastante, y con bastante interacción, te dejamos tus manos el cierre. A ver, primero que nada, quiero dar las gracias a Pablo, que se acuerda, porque la verdad es que esto ha sido un proyecto innovador totalmente para mí. Yo he hecho radio anteriormente, solamente estoy muy feliz de estar en Twitter Café. ¿Viene una respuesta? Ya. Dice... Psiconeuroinmunología. ¡Perfecto! ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque tiene un significado también. Esa queda para el próximo programa. Los invito el próximo viernes, a la misma hora, con mi asistente, Andrea Mari, con un nuevo diseñador. Otro que aparecerá, y una sorpresa. Oiga, Oscar Zapata, ganador, que se conecte con tu correo. ¿Perdón? Oscar Zapata ganó. No. ¿No? Ah, claro. Sí, 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 por supuesto, sí. Oscar Zapata es el ganador. Sí, Montenero, Garns, arroa, yahoo.cl. Oiga, de nuevo, Montenero, Garns, g-a-r-n, sí, g de gato, a de amor, a de amor, r-d-ro, y n-d-nada. Arroba yahoo. Yahoo.cl. Ya. Las últimas palabras, Manel, las últimas palabras, Miguel, y nuestra amiga. Bueno, amigos, nos vemos el próximo viernes, hasta la hora, con invitados, tendencias, moda, muchas sorpresas, que tengan un hermoso fin de semana, y disfruten la familia y los amigos. Nos quieren más. Oiga, Manel, perdón, disculpe que nos neguemos a dejar la ira. Oiga, pero háblenos un poco de esta psico-neuro-inmunología. Para el próximo. Quédale un poquito ahora, quédale un poquito. A ver, es de esto que estamos hablando hoy en día, en realidad creo que hay mucha gente que no lo sabe y lo entiendo, pero perfectamente bien. Es usar el poder de los sentidos y de los procesos psicológicos que tiene cada ser humano, ¿ya? ¿Para quién? Hay que dar la respuesta. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Miguel. Yo les quiero una cosita con relación a eso. Yo practico la medicina neurolingüística. Yo todos los días le doy órdenes a mi cuerpo para amanecer bien, amanecer sano, ser inteligente y ser exitoso. Las cosas resultan, uno energía. ¿Ya? Y muchas gracias. Primero, felicitaciones por esto, porque lo que es maravilloso, invitarlo al evento hoy día. De Garra Model, la extrema, Israel Camus, Eva Chalde, Miguel Lazo, Paramento Accesorio. Un evento a las seis de la tarde. Agreguen a todas estas personas a su Facebook, porque van a encontrarse con eventos toda la semana, todos los meses, todos los años. Gracias. Gracias. Adeyita. Adeyita. Oiga, 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 acá el amigo que no le ha hecho historia una. Oiga, Sergio Alegría, oiga, usted tenía otro, un desayuno. Sí, dígale por favor al señor, ¿cómo se llama? Sergio Antonio, Alegría Romo. Dígale al señor Sergio, don Sergio Romo, Alegría Romo. Sí. Que me escriba a Montenegro Gran, como le expliqué, arrobaillaco.cl, me mande sus datos y lo voy a invitar a un café y pueda tener una conversación. Muy bien, Sergio, hay que estar invitando a un premio, a un café. Por ser perseverante. Al Bitcoin Café. Y por querer saber cada día más. Muy bien, gracias, Mané. Esa es cuestión de actitud. Muchas gracias, amigos. Twitter Café, programa de Caja Los Andes. Gracias, Mané, Miguel, Andrea. Gracias. Nos vemos el próximo viernes, a la misma hora. A la misma hora, en el mismo lugar. Y este cierre, tenemos que dar gracias a los amigos de Indice Aplicaciones, que nos dejaron esta aplicación instalada en Facebook. Gracias. Gracias. Besos.